En mi mente estás como una adicción Que se siente dulce, tierna y natural Pasas el umbral de mi intimidad Llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como quieres tú Vienes y desplazas a mi soledad Me vas atrapando En mi mente estás palpitando a mí Y verte a mi lado es mi necesidad El dejarte ir o decir adiós Es morir en vida, es negarme a mí Que mi libertad se termine en ti Y sentirte cerca es de nuevo saber que te estoy amando Tú, y de nuevo tú Dejas que naufraguen justamente en ti Tú, mi locura tú Me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Tú, has herido aquí Entre cada átomo Entre cada célula La vives tú La vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, tu tan y pleno tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismán Tú, silencio y sin ti Entre cada átomo Entre cada célula La vives tú Tú, estás creciendo en mí Es inevitable Llego en tu mirada Soy tan vulnerable Desprendes la luz De cada palabra Te has vuelto mi espada Tras cada batalla Descubrí el amor Al llegar a ti Y caigo de nuevo En esta conclusión Que te estoy amando Tú, y de nuevo tú Dejas que naufrague Incluso me atendí Tú, mi locura Tú, me atas a tu cuerpo No me dejas ir Tú, a ver ir a ti Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Todo lo llenas tú Me vienes y pasas como un huracán Tú, tu tan y pleno tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismán Tú, sientes sutil Entre cada átomo Entre cada célula Y es que sé yo de mí Lo que tú quieres Lo que sientes Lo que has deseado A tu sexo A tus ganas En tu entorno A tus efectos Tú me has moldeado Y en todo vives tú Tú, tú, tú Entre cada célula Vives tú Todo lo llenas tú ¿Quién eres si pasas como un huracán? Tú, total infierno, tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismán Tú, silente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula vives tú Oh, 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 oh Entre cada célula vives tú Entre cada célula vives tú